Bienvenidos mis paisanos, jacona inmigrantes, bienvenidos a jacona Así soy yo de rapers, hablándoles de jacona Dándoles la bienvenida a todos los migrantes que están presentes ahora Así soy yo de rapers, hablándoles de jacona Dándoles la bienvenida a todos los migrantes que están presentes ahora Mijos ascentes de jacona, michoacán, hombres que son de trabajo que luchan por lo que quieran Rubén Cabrera también tuvo que emejar, de tan solo 15 años él se tuvo que alejar A los Estados Unidos porque él tuvo que luchar, por él y su familia que siempre quiso apoyar Bienvenidos inmigrantes a tu querido jacona, gracias a ustedes y al señor presidente Que siempre nos apoyen para salir adelante, cambiar todas las drogas por el rap que merecemos Cambiar toda la violencia por un deporte que queremos, por un deporte que queremos Y a todos los gigantes también pues nos merecemos, pues también los merecemos Bienvenidos inmigrantes, jacona inmigrantes, jacona inmigrantes Todos los migrantes que están presentes ahora, así soy yo de rapers, hablándoles de jacona Dándoles la bienvenida a todos los migrantes que están presentes ahora Ahora deseamos el baño y un buen día en tu regreso, en que nunca te olvides, venga y jacona es tuyo Los esperamos de vuelta pa'l siguiente año, Kenka, tú sabes que jacona te espera con las manos muy abiertas Para cuando tú regreses, sabes que te reciben los inmigrantes en cacas Siempre estaremos ahora muy unidos, como hermanos siempre estaremos unidos Lo que quiera que yo siempre representando a la clica, siempre levantando a mi clica Por esto dedicado a todos los inmigrantes, sigo a la ropa en cabrera que también está presente Que también tuvo que alejar de cuántas familias hemos perdido en el desierto También muchos que mataron y se ahogaron en el río, pero bueno, seguimos todos unidos Bienvenidos inmigrantes, recordando a los paisanos, jacona te recibe Con las manos muy abiertas, bienvenidos a mi tierra Así soy yo de rapers, hablándoles de jacona Dándoles la bienvenida a todos los paisanos que se encuentran ahora Un saludo a todos los paisanos que cayeron Bienvenidos a mi tierra Jacona